Flores tiene 20 años y va a cantar como quien pierde una estrella de Alejandro de Chente Fernández. ¡Dale, corte! Te quiero. Quiero que te oís a mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame un consuelo para sacarme de adentro eso que me está matando. Ay, 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 ay. Ay, no. Bueno, un ratito, no, no eres tú, es Juancito, que ha disfrutado mucho la canción. No sé por qué. Ahí está, le queda excelente, lo ha vivido, lo ha vivido, vamos. No sé por qué más parecía una canción de Juan Gabriel que de Alejandro Fernández. A ver, vamos a ver, el jurado, ¡compórtate! Compórtate, familiar. Tremenda confianza escénica. Muy bueno, muy bueno, eso es muy bueno. Pero tal vez pudiste explotar un poco más tu voz, ¿no? Estuvo muy bien escogido el tema, pero parecía que podías dar un poco más arriba, ¿no? Bueno, Jesúsito. Estuvo muy cómodo para ti. Pude haberse decidido un poco más. Gracias. Miguel, a ver, ahora. Vamos con el look. Bueno, ha venido de charro, ¿no? Está clarísimo, pero igual Miguelito tiene un comentario. Muy atinado, muy, muy atinado. Esa vez si podemos decir que ya no eres Paulina Rubio, más si se pareces a Ana Gabriel. ¡Maldita de ellos! Pero sí me gustó, sí, sí me gustó. Sí, sí me gustó. Y le queda muy bien a Paulina Rubio. Atinado, eh, atinado. Vamos a ver los números. Paletazo a la una, paletazo a la dos y el último paletazo de la tarde a las tres. Sí, dale, chicos. Seis, siete, votos secretos. Ahora sí, vamos a ir sumando. Vamos a ir viendo quiénes son los tres participantes que se quedan en el jurado. Ya está. Para ponerle sus pensos, cariño, mientras que van deliberando, nos vamos a la pausa. En el etapa con el gran final de Buscando la Voz del Perú. ¡Vaya! Yo solo quiero pegarle al barrio. ¡Adiós! 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 Mi señor y yo, para comprarse una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero pegarle al barrio. ¡Adiós! ¡Adiós!